Hola amigos, hoy estamos cerca de la recolección, estamos en la parcela de nuestro amigo Ramón, un muy buen agricultor, estamos viendo la variedad Cebas Red, la variedad al varicoquero del Cebas, Cebas Red, una variedad autocompatible, muy productiva y de bajas necesidades de frío. Hoy estamos a 15 de abril de 2021 y aunque estáis viendo que hay lluvia, llevamos varios días con lluvia, esta variedad no para de engordar. Aquí veis como están los frutos, que estamos muy próximos a la recolección. Podríamos decir que aquí se podría recolectar entre un 20 y un 25% o un 30% de frutos, con buenas condiciones, con unos 9,5 o 10 bricks, el color por supuesto. Y aquí veis árboles de 3 años, es decir, cuarto verde, se injertaron a yema dormida en 2018 y lo podéis ver. Podéis ver cómo está la fruta, espectacular. Estamos teniendo suerte, no hay problemas de cracking. Os pongo aquí la mano para que veáis el tamaño. De momento no hay problemas de cracking, buena maduración. Aquí veis, bueno, un color espectacular. Nuestro amigo Ramón es un muy buen agricultor. Enhorabuena Ramón. Y hoy queremos enseñaros por qué es posible que en estos próximos días se recolecte parte de esta albaricoque. Y queríamos enseñaroslo para que veáis todo el potencial de esta variedad. Ya que este año, por el COVID, va a ser difícil de nuevo poder hacer reuniones para mostrarlo. Pero os quiero enseñar cómo están los frutos. Si no pasa nada, mañana enseñaremos algunos de estos frutos en Valencia para que los agricultores valencianos puedan verlo. Una variedad que se está comportando muy bien. Está superando las expectativas. Aquí veis. Floreció muy bien, se ha clareado. Y estamos teniendo, va a tener una maduración muy, muy precoz. Esto es un espectáculo. Enhorabuena Ramón. Porque con agricultores tan profesionales, todo va sobre ruedas. Aquí veis, espectacular. Os pongo la mano para que veáis el tamaño. Perfecto. Perfecto. Pues nada amigos, en unos días os haremos otros vídeos. Y esperamos que siempre con cabeza plantéis las mejores variedades. Espectacular esta plantación de cebarret. No le cabe un albaricoque más. Esto es un espectáculo. Muy bien amigos, un saludo. Seguimos, bueno, más o menos. ¡Vamos a ver los momentos de este canal!